Nuestro amor Y después de formar Un idilio de amor se expinguió Lloraré, llorará Sin poder prescindir del ayer Que es una obsesión Cargaremos la cruz del dolor De aquel recuerdo Que dejará aquel beso Que encendió nuestro amor Nuestro amor Como un rayo de luz se encendió Y después de formar Un idilio de amor se expinguió Lloraré, llorará Sin poder prescindir del ayer Que es una obsesión Cargaremos la cruz del dolor De aquel recuerdo Que dejará aquel beso Que encendió nuestro amor Lloraré, llorará